Saluditos especiales para los miembros del canal que son Claudia Berenice, Barbie y algo más, Brenda Ramos, Isela Luna, Teleka Toy y Kevin Díaz Muchísimas gracias por ser parte del apoyo de este canal Hola Rosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Gigi Colecciona Yo soy Don Gigi y hoy les traigo una mini reseña de estas botitas y zapatitos Para que chulos chulos que me encontré en Balderas Aquí les voy a dejar cuánto me costaron Bueno pues también se los digo, me costaron 150 varitos este pequeño paquetito Como ven pues ya está algo traqueteado, pero pues la verdad el empaque no me importa mucho Así que vamos a empezar a abrirlos para ver qué tal salen O sea pues como pueden ver solamente son cuatro pares de zapatos Son dos botines, unos mocacines y unos así como unos vans así como verniegos Para echar el coto, vamos a enseñarlos uno por uno Y luego vamos a ponérselos a mi Don Gigi Porque pues ya saben que a mí me gusta traer garra chida, ropa chida, ropa chula Y pues porque mi mini Gigi no la puede tener Así que si como no se las vamos a poner De hecho por eso las compré, yo tengo unas iguales Nada más que también son más cafés más rudas Este, pero bueno, proseguimos Y pues empezamos con el primer par Que de hecho estos son originales Pero no dicen si son izquierdos o derechos Lo cual pues me late porque luego lo estoy ahí perdiendo, acomodando Entonces como podemos ver el primer par son botas Las cuales pues se ven chulas, eh Aquí con su puntito y toda la cosa Tiene bastante detalle lo que es la costura Lo que es también la suela así como porosita Que es como normalmente son ese tipo de botas También aquí al talón le pueden ver que está la costura Y pues el detalle de las agujetas que hace que sea muy chulo Aquí le voy a poner una foto Aquí miren nada más que chulada con los tenis número 1 Así que vamos con los número 2 Ahora estos son los número 2 Son unos como, pues como bands Como de esos tenis que también te ven en la horrera Que son muy cómodos Son unos flat, así súper cómodos Que también tengo unos de hecho Así que solo vamos a poner aquí al Don Gigi Ahí miren también se pisan como nosotros los pisamos Pues aquí está el segundo par que también se ve muy chulo Así es como los traemos algunos Este tipo de tenis que es muy cómodo Igual me gusta mucho el detalle No dice aquí en abajo Pero como pueden ver tiene así como guafleada la suela Miren nada más, se ven súper cómodos Está chulo el detalle, eh Me gusta cómo está decorado el talón Cómo está la suela Porque muchos tenemos tenis así Y se ven exactamente iguales Entonces vamos con el número 3 Por el número 3 son unos mocacines color azul Dejen que enfoque A ver, aseguro que como les digo Este sí tienen el logo de Ken Aquí lo pueden ver Igual viene lo que es el derecho y el izquierdo Aunque ya son un poquito chiquitos Vamos a ponérselos Así me entran re bien Miren nada más Este con un pantalón beige Se vería chulísimo Los mocacines náuticos También llevan mucho detalle Lo que es la agujeta Pasa por estos agujeritos Le da la vuelta Y miren nada más Qué chula Dice Ken Y pero bueno Vamos a pasar al número 4 Raza y para terminar Vean nada más Estos Este como tipo Converse Que están súper chulos Vean nada más Este dorado intenso Tampoco es mi manota Este dorado intenso Quiero pensar que son de cocodrilo Pero como aquí amamos a los animales Pues digamos que son de piel de dragón ¿Saben? Entonces son piel de dragón Ya extinto Está súper chulo este Este Dracarys Así Como pueden ver aquí abajo También dice Ken Y pues vamos a ponérselos Para ver qué tal les quedan Uff También hay nada más Chulada de tenis Chulada de tenis Vean nada más Cómo se quedan O sea Ese color dorado Hace que se vean Más chulos Fíjense que yo Tengo ganas de decorar unos De pintarlos Como si fueran bands Pero estos en especial Los voy a dejar así Porque me gusta Cómo se ve Cómo se mira Con un pantaloncito negro También se vea súper chulo Y pues bueno Raza Hasta aquí esta mini reseña Aquí con el mini Don Gigi De estos zapatos Que me compré en Valderas Que están súper chidos Los recomiendo mucho Y pues están baratillos Es 150 baros La neta a mí se me hizo Súper vara por cuatro pares Ya que sueltos Pues te los andan metiendo Entre 80 90 70 pesos O sea Si se andan Manchando con los zapatos sueltos Si los ven Cómpranos La neta están súper guapos Les pido No sin antes decirles Que se suscriban Por favor aquí al canal Activen la campana De notificaciones Para no perderse Ningún video de G Colecciona Nos den su poderoso like Porque así nos ayudan mucho Con este algoritmo de YouTube Y recordanos Que también tenemos Las membresías del canal Donde pueden unirse Para apoyarnos Y obtendrán contenido exclusivo Como imágenes Detrás de cámaras Encuestas Y ustedes podrán elegir El video de la semana Que raza yo me despido Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós